La Secretaría de Educación Pública, a través del Diario Oficial de la Federación, publicó el Calendario Escolar para el Ciclo Lectivo 2021-2022, el cual consiste en 200 días de clase aplicable en toda la República para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares, incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Para la educación normal y la formación de maestros de educación básica será de 195 días. El calendario escolar establece que las clases se iniciarán el próximo 30 de agosto de 2021 y concluirán el 28 de julio de 2022. Habrá suspensión de labores docentes el 16 de septiembre, el 1, 2 y 15 de noviembre próximos, el 6 de enero, 7 de febrero, 21 de marzo y 5 de mayo de 2022. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que dejará de ser la vocera oficial en el caso Línea 12 del Metro y su proceso de rehabilitación, pues ahora quedará en manos del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. En la reunión que tuvieron ambos mandatarios el martes en Palacio Nacional con Carlos Slim, dueño de Grupo Carso, se acordó que éste participará económicamente en la rehabilitación del Metro y que el gobierno federal asumirá la supervisión del caso. Por su parte, el presidente de México se comprometió a que en un año operará nuevamente la línea del Metro y quedará resuelto el problema. A su vez reiteró su compromiso de investigar el caso para dar con los responsables del incidente, donde murieron 26 personas, y apoyar a las familias de las víctimas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó este jueves el Índice Nacional de Precios al Consumidor, donde colocó a Colima como la tercera entidad con una variación quincenal de precios por encima del promedio nacional. A nivel nacional, durante la primera quincena de junio, este índice mostró un crecimiento de 0.34% respecto a la quincena inmediata anterior, pero en Colima este aumento fue de 0.51%. Le superan Hidalgo con un alza de 0.63% y Tamaulipas con 0.62%. En cuarto lugar se colocó Campeche con 0.50% y Baja California en quinto con 0.47%. La variación porcentual de la primera quincena de junio es la más alta, registrada para un periodo similar en los últimos 10 años, solo comparada con 2020 cuando se elevó 0.32% y 2012 con un alza de 0.24% quincenal. Silvano Aureoles Conejo, actual gobernador de Michoacán, ratificó su llamado a impedir que el narcogobierno se vuelva a instalar en esta entidad. Consideró que se debe anular la elección y que es una situación de alarma nacional que gobierno, instituciones y sociedad deben parar. Frente a medios de comunicación, del mandatario estatal dijo que hay más de 90 pruebas que se han presentado ante las instancias correspondientes que muestran cómo el crimen organizado obligó a marcar las boletas a favor de Morena en determinados distritos electorales. Además de ello, está la denuncia pública que él ha hecho y anunció que su cruzada por la verdad y la defensa de la democracia no parará. Anunció que llevará el tema a Estados Unidos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, porque el riesgo que se vive de un narcoestado es nacional. La Delegación del Bienestar en Colima informó que la noche de este miércoles 23 de junio llegaron a la entidad 20.530 dosis de vacuna anticovid-19, 10.530 dosis son de Pfizer y 10.000 dosis son AstraZeneca. Se establece que con estas nuevas dosis se avanza con el Plan Nacional de Vacunación en Colima, aunque no se mencionó cuándo y en qué municipios estarán aplicando, por lo que se pide a la población, que tiene pendiente la aplicación de una segunda dosis, estar atenta de la información que se dé a conocer al respecto. El rector de la Universidad de Colima, Cristian Jorge Torres Ortiz, estableció tres premisas fundamentales en el tema de la pandemia del COVID-19 en un diálogo con estudiantes y docentes de la Facultad de Pedagogía, que se está ante un escenario profundamente desafiante en el tema sanitario, que la pandemia obliga a redimensionar el espacio educativo en todas sus expresiones, lo que tendrá nuevos significados para docentes y estudiantes, y que esta pandemia lleva a un cambio estructural en la educación superior que de otra forma hubiera sido más lento. Esta situación, aseguró, no será posible enfrentarla en lo individual, pero sí como equipo. La mejor respuesta será posible solo de manera colectiva y con inteligencia y creatividad, que son las características que definen un colectivo como el de la universidad, lo cual representa una ventaja. El Instituto Nacional de Estatística y Geografía informó sobre los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nueva edición, para mayo de este año, los cuales indican que 57.2 millones de personas de 15 y más años de edad son población económicamente activa, lo que representa una tasa de participación de 58.7%. Dicha población incrementó en 12 millones respecto a la de mayo de 2020, cuando la población en su mayoría permanecía confinada en sus hogares por la emergencia sanitaria de la COVID-19. De la población económicamente activa, 54.9 millones de personas, 96%, estuvieron ocupadas en el quinto mes de 2021, cifra que se incrementó en 11.6 millones de personas en su comparación anual. En el mes de referencia, la población desocupada se estableció en 2.3 millones de personas. Respecto a mayo de 2020, la población desocupada creció en 388.000 personas, mientras que la tasa de desocupación se redujo en 0.2 puntos porcentuales.